En Cógeme Si Puedes muy pronto cumplimos 500 programas, 500 tardes con ustedes, pasándolo bien, disfrutando, riéndolos, cantando, bailando, contestando preguntas acerca de Canarias y también del resto del mundo, porque aquí, otra cosa no, pero pasarlo bien, ojalá y nos lleguen 500 programas más, muy pronto en Televisión Canaria, 500 programas de Cógeme Si Puedes.